¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 y esta entrega es fuerte de los amigos de los grupos y esta entrega es a los grupos un aplauso para todos los chicos con ustedes los padres de familia de la fundación 2018 adelante eso vamos este es el grupo este es el grupo este es el grupo esta es la nuestra toda la pasión y así que nos contemos en los humanos vamos dedicación de gran en el pie del padre y así que nos contamos esta cierta le será su casa también que sea su último barro pero este seguro cierta le será su casa que cada uno parió para la situación así se vive adentro estos son indicadores y así se vive y así se vive y así se vive o no que nos contamos sin !!!! ¡Qué gracias! ¡Gracias! 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 Por el dolor, no me llame, señorita, que en la sociedad no es por el dolor. O sea que estamos muriendo, somos lo mejor del mundo, como estas grandes bandas y la pasión. O sea que estamos muriendo, somos lo mejor del mundo, como estas grandes bandas y la pasión. O sea que estamos muriendo, somos lo mejor del mundo, como estas grandes bandas y la pasión. O sea que estamos muriendo, somos lo mejor del mundo, como estas grandes bandas y la pasión. O sea que estamos muriendo, somos lo mejor del mundo, como estas grandes bandas y la pasión. O sea que estamos muriendo, somos lo mejor del mundo, como estas grandes bandas y la pasión. O sea que estamos muriendo, somos lo mejor del mundo, como estas grandes bandas y la pasión. O sea que estamos muriendo, somos lo mejor del mundo, como estas grandes bandas y la pasión. O sea que estamos muriendo, somos lo mejor del mundo, como estas grandes bandas y la pasión. Amén. 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 Oh no. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!